Buenas buenas, mi nombre es Diego Parraga Moscoso, en esta oportunidad vamos a iniciar con la instalación y la visualización de una cámara de 10 megapíxeles de la marca Labortech con un esteroscopio, en este caso esteroscopio no es trinocular sino es binocular, es decir vamos a ver la posibilidad de adaptación de lo que es la cámara digital, pero para ello primero hay que hacer la instalación del software, entonces cuando uno abre para iniciar la instalación del software, voy a cerrar esta ventana, uno inicia primero al abrir el CD, una vez ingresado le da un clic aquí donde dice Install Application y luego va a aparecer esta ventana que indica bienvenido a la asistente de instalación de IMAI View que viene a ser el software para que pueda comunicar la cámara junto con la PC y el driver de comunicación, entonces le damos en siguiente, una vez dado siguiente le damos donde dice Instalar, esperamos ahí a que inicie su instalación, esto va a estar instalado en el programa Program File M2, etc. Me pregunta si deseo instalar este dispositivo, porque hay una observación que ha hecho con respecto a que si confiamos o no confiamos en el software de HANSO, TOWTEX Photonics, entonces nosotros le indicamos que si que instale, luego continúa con la instalación, como le dije está en el Program Files M2, IMAI View Drivers x64, dpinstal.exe, que está en esta dirección, se ubica su instalación, ok, entonces en un promedio de unos minutos aproximadamente, termina de hacer su extracción, termina de hacer su instalación y una vez terminado, simplemente nos va a dar un mensaje, si uno quiere ver como está siendo a detalle, como está siendo a detalle, bueno, la instalación ahí va a finalizar con el término, primero darle un clic aquí para que ejecute y aquí terminar, le den clic en donde indica terminar, y va a ejecutar. Una vez instalado el programa, lo que hacemos es, este, colocamos la cámara aquí en esta parte, con visualización hacia, con la observación hacia arriba y aquí tenemos el otro ocular, pero ojo que esta cámara le estoy poniendo uno de sus adaptadores que justamente encaja en este agujero de manera correcta, está bien, uno de estos adaptadores, hay dos, obviamente uno de ellos es el que le da exactamente hacia ese punto, luego una vez que le da exactamente hacia ese punto, ponemos una, o en este caso voy a poner una lámina para visualización, por ejemplo aquí tenemos un ansilostoma, miren, ve, esto de acá es un ansilostoma, un ansilostoma es un trematodo, trematode, en otras palabras es un parásito que tiene boca, pero no tiene ano, y este parásito pues vive en el intestino de los seres humanos, cuando es infestado, obviamente esto causa una gran cantidad de problemas clínicos, de manera tal que, pues aquí está en una laminita, lo estoy observando y los dos están en la misma altura, yo aquí puedo observar, pero también con la ayuda de la cámara puedo visualizar aquí, y aquí está el trematodo, ve, ok, el trematodo se observa muy bien, bastante bien, entonces yo con esta, con esta, con ajustador de iluminación, yo puedo subir o bajar la intensidad, miren, ve, y miren como se ve, ve, claro, el ajuste de la intensidad, y aquí hay dos, uno, dos, va a depender obviamente lo que estés observando, y el nivel de visualización que quieres alcanzar, no, ahora, luego de poner una lámina voy a poder un pedacito de algodón, o un insecto, ok, por ejemplo, acabo de colocar un pedacito de, este, tecnopor, no, y aquí estamos observando ese tecnopor, bueno, voy a reducir la, este, la, la, como se llama, reduzco lo que es el, la, el brillo, o la intensidad de iluminación superior, y miren, y también, bueno, claro, acerco, o alejo, o acerco, el, este, la observación, ¿no? y también, no solamente hay que hacer que o aleje, sino que tengo que darle, eh, la resolución, eh, perfecta para esta visualización, ¿cierto? y digamos que, pues, ahí se puede ver, un pedacito de ese tecnopor, ¿no? y así, entonces, obviamente también puedo poner un tornillo, por ejemplo, un tornillo, ahí está un pedazo de, de un, este, un ángulo de un hexagonal, y aquí lo estamos visualizando, a este nivel, ¿no? entonces, eh, obviamente, si es posible poder visualizar, eh, luego de instalar la cámara de 10 megapíxeles, podemos visualizar, podemos observar, eh, bastante bien, eh, sin necesidad de que sea un trinocular, este esteroscopio, ¿no? este esteroscopio, es el, eh, de la marca Labortech, y el modelo es es el ZSA0850 entonces bueno, ahí les dejo esta grabación para que puedan pues aplicarlo y puedan utilizarlo en su centro, de acuerdo a las instrucciones que se les está dando, muy bien, gracias a todos